El sistema frontal que está atravesando en nuestra región de la Araucanía que se va a extender durante todo el fin de semana y que el día de ayer trajo bastantes precipitaciones. Lo veíamos en Melipeuco, en la zona cordillerana, donde estaba lloviendo intensamente. Misma situación que se vivió acá en la capital de la Araucanía. En la región, al día de ayer, se alcanzó un pic de cerca de 3.000 clientes sin energía eléctrica, Miguel Ángel, producto de los fuertes vientos y las intensas precipitaciones. En las últimas horas no se han producido nuevos inconvenientes, pero sí se espera, por la información que nos ha entregado la ONEMI, es que continúe esta situación. De hecho, hoy día se espera que los vientos alcancen en la zona cordillerana incluso los 70 kilómetros por hora y además que existen nevadas hasta los 15 centímetros en la zona cordillerana. Es una situación compleja, Miguel Ángel, que se está presentando en estos momentos, pero si vemos el vaso medio lleno, es algo que se necesitaba y mucho en la Araucanía porque, ¿te acuerdas del invierno pasado cuando íbamos a la zona cordillerana de la Araucanía a ver distintas temáticas y veíamos los cerros sin nada de nieve? Por lo menos ahora se adelanta en al menos dos meses la temporada de nevazones, lo cual permite también tener una reserva importante de cara al verano. Claro, fíjese que la cultura mapuche y para quienes somos de esta región indica que cuando hay mucho piñón es porque va a haber mucha precipitación de nieve en las zonas altas de la región. Por lo tanto, uno lo ve, hay mucho piñón hoy día y claramente es un indicio de que vamos a tener un invierno bastante duro desde el punto de vista de las nevazones, pero que son tremendamente necesarias. Sí, hoy día la isoterma estaba entre el 1300 y 1500 metros. Importante señalar que la isoterma cero es donde empieza a nevar y hacia donde llueve, ¿cierto? Para que sea la forma más simple de explicarla, Miguel Ángel, en ese aspecto. Hasta este momento no hemos tenido un reporte actualizado 100% con lo que ha sucedido en la mañana por parte de la Oficina Nacional de Emergencias. Ese reporte debería estar en las próximas horas pensando en que hasta el momento no se han desarrollado, no se han vivido grandes emergencias a nivel regional. Sí, tenemos un balance de lo que se espera, además, por todo el fin de semana. ¿Te parece que escuchemos a la directora subrogante de la Oficina Nacional de Emergencias, Catedrín Zavaria, que nos da más detalles del fenómeno que estamos viviendo en la región de la Araucanía? En relación al monitoreo realizado por el Centro de Alerta Regional de ONEMI, podemos informar que al momento de este reporte, no se han registrado eventos o emergencias mayores en la región producto de este sistema frontal. Sin embargo, efectivamente, durante la madrugada se han registrado precipitaciones en la zona de Precordillera, principalmente en Pucón, y en Temuco también rangos entre 5 a 12 milímetros aproximadamente. En cuanto al pronóstico para los próximos días, estos se mantienen, de acuerdo al informado anteriormente, precipitaciones con rangos hasta los 60 milímetros en Precordillera, 40 milímetros en el resto de la región. En Nevada, ahora se nos agregan también a esta condición entre 5 y 20 centímetros para el día de hoy y mañana, principalmente, y vientos que se empezarán a registrar a contar del día de hoy entre 20 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el sector de Cordillera. Ante estos antecedentes técnicos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile, hemos decidido actualizar la alerta temprana preventiva regional por sistema frontal, la cual se mantiene vigente desde el día 19 de este mes y que se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten. Importante realizar y reiterar el llamado a la comunidad, principalmente para que puedan adoptar todas las medidas de preparación y de prevención ante el desarrollo de este evento meteorológico, ya mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile y a través de la página de ONEMI, onemi.cl. Los canales, Miguel Ángel, que es importante estar atento e informado respecto a lo que va sucediendo. También es clave decir, ¿sabes qué? A muchos nos pilló. De hecho, era cosa de darse una vuelta por algunas calles donde las hojas taparon las salidas de agua, los drenajes, ¿cierto? A mucha gente le tiene que haber pasado lo mismo en sus hogares. La recomendación es que la limpieza de las canaletas no se haga cuando está lloviendo ni cuando haya viento porque es peligroso para las personas. Sí, en la tarde de ayer y tarde y noche tuvimos bastante viento, aunque uno esperaba más. Cuando hablan de alerta temprana preventiva, uno piensa que es porque vamos a tener viento por sobre los 100 kilómetros a la hora. No es así, pero claramente es un tema preventivo. Imágenes como esa, afortunadamente ya no tenemos. Esa es la avenida Alemania, ¿cierto? ¿Se acuerda usted? Cuando incluso un ingenioso salió con una caña de pescar ahí. Se hizo viral. Pero se ha mejorado un poco eso. Esa es la avenida Alemania, ¿o no? ¿Qué calle es? Ah, ya. Bueno, pero así más o menos era el panorama que teníamos hasta hace 3 o 4 años atrás. Hoy día la situación ha mejorado, pero ayer en algunos puntos efectivamente estuvo esta condición de agua porque la característica de la lluvia ha cambiado también, Carlos. Antes aquí llovía una semana completa. Ahora no, llueve una hora intensamente y después esto va pasando. Así es que efectivamente a ratos puede haber acumulación de agua, producto de las hojas y todo eso. Y donde es evidente que es necesario hacer temas preventivos. Sí, tienes toda la razón. Eso es algo que nos deja de llamar la atención. Sabes que nosotros ayer cuando veníamos de vuelta desde Melipeuco, nos costó mucho el trayecto porque había mucho viento y las precipitaciones fueron intensas durante todo el viaje. Entonces eso obliga a ir con la velocidad mucho más baja de lo normal en esa ruta y hay que extremar obviamente las medidas de seguridad en la conducción principalmente. En caso de que se generen algunas pozas que suele pasar, por ejemplo calle San Martín, por nombrar una, la recomendación al automovilista es también a tener cuidado porque los peatones terminan siendo los que quedan todos mojados cuando pasan a alta velocidad por encima de estas pozas. Resaltar lo que tú decías de Avenida Alemania. Nos dijeron, este invierno es clave para ver cómo ha funcionado la instalación del colector de agua San Martín. Hasta el momento, y ya lo vimos el invierno pasado, pero hasta el momento ha funcionado perfecta la instalación de este colector de agua de lluvia porque ya no tenemos esa avenida navegable acá en pleno centro comercial de Temuco.